Una excesiva deuda es la que ha amasado en los últimos 20 años el Colegio de Periodistas de Lambayeque con el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, esto luego que se notificara por segunda vez a este local de la deuda de más de 152 mil nuevos soles. Los decanos asumimos la responsabilidad como ente que somos, como gremio periodístico que somos. Si somos responsables, si somos... no estamos exentos de los impuestos, no es nadie, como dices tú, nadie debe tener corona para este tema, ¿no? Si hay que asumirlo, se asume la responsabilidad. El decano del Colegio de Periodistas, Osvaldo Echavarría Cruzado, dio a conocer que esta deuda se ha venido arrastrando desde gestiones anteriores, pero que buscará el diálogo con el jefe del área de cobranza coactiva del SACH para poder mostrar la resolución de alcaldía que los inhibiría de todo pago. Acercarnos al SACH para tratar de negociar esta cantidad de dinero, ¿no? Que repito, nuestra gestión al menos no ha evaluado tremendamente este impacto que puede tener el embargo. Pero, este, sí, si hay un reporte de deuda, definitivamente tenemos que aceptarlo, ¿no? El profesional manifestó que en un primer momento hizo caso omiso a la notificación llegada por considerar un error de parte del SACH, pero ante este segundo documento tomará las acciones del caso. No nos hemos preocupado para ver este asunto porque pensábamos que era un error de parte del SACH. Ustedes saben que hay instituciones públicas que se equivocan, ¿no? Pero veo que insisten con el reporte, así que tenemos que ir a negociar con ellos, ¿no? Acotó que el Consejo Directivo solicitará la asesoría de un abogado y pedirá el beneficio tributario debido a que la deuda aún no habría pasado a proceso coactivo, es decir, no está en lista de entidades a embargar. Gracias.